Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Los ríos en su proceso natural arrastran sedimentos, sin embargo, en los periodos de lluvia, este fenómeno se acrecienta por la desprotección de los suelos. En abril, se presentaron algunas situaciones con los ríos del departamento, entre las más críticas, las ocurridas en Florida. Con la última creciente en el río Fraile, del alrededor del 5 de abril, entonces colmató toda la zona del cauce del río, entonces colmató las dos entradas del acueducto de Florida. Y se hicieron unos trabajos para poder descolmatar con unas profundidades que llegaron hasta 8 metros para poder darle otra vez acceso a la población con el agua potable. El río Cañas, a diferencia de aquí, es que lo que pasó con la creciente en ese lado inundó, anegó algunas partes de los cultivos de caña, además de poner unos árboles, tumbar unos árboles muy grandes que taponaron el calcio del río para provocar de pronto unas empalizadas, entonces hubo que actuar muy rápido en el sentido de quitar el árbol y el río trató de tomar su cauce antiguo, por decir algo, porque se están utilizando las zonas forestales en función de sembrar o hacer cultivos en esos sitios que no deben de ser. En los ríos Fraile y Cañas se hicieron trabajos de diversa índole buscando dar solución a las situaciones creadas por las crecientes. El objetivo principal de esta intervención fue volver a prestar el servicio de acueducto y prevenir nuevas situaciones de esta índole. Se hicieron una serie de protecciones con la misma material del río, haciendo una especie de espolones para poder desviar un poco el cauce del río y dividir el río en dos cauces, uno que fuera menos caudaloso que el otro, o sea, dividir un poco un tercio y dos tercios para que el agua que corriera y que trae los sedimentos de la parte alta no colmatara tan rápido de nuevo el acceso al agua para el acueducto. El último trabajo que se ha venido realizando ha sido en el río Las Cañas a través de maquinaria del departamento, de la oficina departamental de gestión de riesgo que en la última emergencia que tuvimos, el 4 de abril, se desbordó por varias viviendas, la cual afectó más de cinco familias, entonces se empezaron a realizar trabajos de descolmatación a la margen del río para proteger estas viviendas y así mismo empezar a llenar de cultura a la comunidad enfocada en el tema de que no debemos de hacer viviendas a la margen del río, que es un tema bastante complejo que nos ha venido afectando no solo en el municipio, sino en el departamento, que es la construcción de viviendas a la margen del río. El éxito de estas intervenciones ha sido posible gracias a un trabajo mancomunado entre entidades públicas y privadas, entre ellas los ingenios asentados en la zona, la asociación de usuarios del río Fraile, Asofraile, las oficinas de gestión de riesgo del municipio de Florida y de la gobernación del Valle del Cauca, además de la autoridad ambiental. Nuestro Valle del Cauca es un departamento rico en aves, ellas son diseminadoras de semillas y controladoras biológicas, polinizadoras e indicadoras de buenas condiciones ambientales. Son vitales para las condiciones ecológicas del medio natural. Son parte fundamental de las cadenas tróficas. Son bellas, sugerentes y constituyen una fuente de felicidad y deleite para mucha gente. Además, son útiles para fomentar una conciencia pública en materia de conservación. Nuestras aves son un patrimonio natural invaluable. Ayúdanos a conservarlas. Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.